Miren qué bonito este sector de Rabuco aquí en en Hijuelas. Hoy día es 23 de junio, después de de estas tremendas lluvias que han habido, hoy día es el día que paró de llover así que aproveché de salir a darme una vueltecita en moto por el barro. Miren, miren cómo está. Pero el lugar es precioso. Ahí se está cayendo ese árbol, pasé por debajo. Si más adelante les puedo mostrar este vídeo en Youtube, ahí lo van a ver. Estoy haciendo un nuevo experimento hoy día con la cámara, con la GoPro 10, ahí está, porque quiero probar algunas cositas respecto al formato de grabación. Y ahí está la onda invicta. Vine en la invicta porque hace rato que esta moto no ha andado y de hecho no quería ni partir. Hoy día la tuve que hacer partir corriéndola. Miren qué bonito acá. Súper, súper bonito. Tudia que pasar por el agua, así que apenas esté un poco mejor el tiempo va a haber que lavar esta moto porque miren cómo quedó. Toda cochina.